Presentamos, El Disturbio Real. ¿Cuál dijo que ahora es un hombre? No puedo encontrarlo en quién es quién. Definitivamente no está entre los mejores pájaros carpinteros del noreste. ¿Estás seguro de que no es un pájaro carpintero de Hampton? Una de las antiguas familias de la ciudad. Ellos comen aquí todo el tiempo. No lo sé. Solo soy un pájaro carpintero común. Mire, traje mi dinero. Solo quiero comer algo. Me muero de hambre. A ver, vamos a ver, pájaros carpinteros. Tienen que estar en algún lado. Pájaro carpintero, pájaro pájaro. Eres un pájaro común. Chewally no le sirve a nadie que sea común. ¡Qué barbaridad! Un pájaro carpintero común tratando de comer en Chewally. ¡Ah! 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 Así que no soy tan rico, ¿eh? Vaya. ¿Viste eso? ¿Acaso será quien creo que es? ¡Ay, sí! ¡Es Lord Kringle! ¿Te refieres a Lord Kringle? ¡Sí! ¡Es Lord Crinkle, el famoso jugador de polo! ¡El famoso jugador de polo! ¡De polo! ¡Ay, está fuera! ¡Es Lord Crinkle, el famoso jugador de polo! ¡Yo soy Lord Crinkle! ¡Soy Lord Crinkle de los Crinkle de Oxford! ¡Sería tan amable de darles un menú! ¡Ay, qué chico tan bueno! ¡Ah! ¡Qué delicado para hacerme entre ti! ¡Eh, Lord Crinkle! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¿Acaso alguien dijo... ¡No! ¡Eh! ¿Quién dijo eso? ¡Fui yo, Lord Crinkle! ¿Qué? ¡Aquí, Lord Crinkle! ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién es? ¡No se acerque quien quiera que sea! ¡Ay, Lord Crinkle! ¿Puedo llevarlo a una mesa? ¡¿Qué quise?! ¡¿Qué está haciendo ahí abajo?! ¡¿Cómo espera dirigir un restaurante desde el suelo?! ¡Por favor, Lord Crinkle! ¡Déjame llevarlo a una mesa! ¡¿Una mesa?! ¡Ah, no, no, no! ¡Me vas a disculpar, pero no puedo hacer eso! ¡Estoy aquí para seleccionar un restaurante para el duque! ¿El duque? ¡Sí! ¡El duque! ¡Llejará en cualquier momento! Buenas noches, señor duque. ¿Este restaurante está limpio? ¡Ah, sí, sí! ¡Claro que lo está! ¡Bien! ¡Ya lo veremos! ¿Tenedor? ¡Mira qué porquería! ¡Limpia el teleno rinvigiatamente! Creo que ahora ya está limpio, señor duque. ¡Sí es sucio! ¡Esta vez ya está listo! ¿Así? No. ¡Damas y caballeros, permítanme presentarles a su majestad la reina! ¡La reina, la reina, la reina! ¡Aquí viene la reina! ¡Oh, la reina, la reina! ¡Arriba la reina! ¡Ah! ¡Bienvenida, Chewally, su majestad! ¡Oh! ¡Puedes besar mi mano! ¡Ahora puede besar el pie real! Señor, usted debería dar gracias de ser uno de los pocos seleccionados en besar el pie real ¿Tiene comida? ¿Acaso no tiene más comida? ¡Ay! ¡Fue una entrada maravillosa, señor Morza! ¿Entrada? ¿Eso fue una entrada? ¡Ah, claro! Estaré lista para cenar después de que le presente mis respetos Señor Morza, se puede arrodillar ¿Arrodillar? ¿Quiere decir ser caballero? ¡Su majestad! ¡Yo te nombro, sí, Dulce Morza! ¡Estoy lista para mi segundo ciclo! ¡Ay! ¿Qué sucedió? ¡Eres el pájaro carpintero! ¡Yo te nombro, sir, vagabundo! ¡Yo te nombro, señor gallero! ¡Yo te nombro, sir, callejero! ¡Yo te nombro, sir, sinvergüenza! ¡Chili Willy en Chili Mexicano! Y ahora, cuando el pan se esponja Un programa tan grande que empieza en el canal 1 y acaba en el canal 22 Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador ¿Tiene frío? ¿Tiene hambre? ¿Hace tiempo que no va a un lugar tibio y tropical? Entonces, usted necesita un crucero mexicano ¡Los boletos están desde sólo 4.000 dólares! Bienvenido, pasajero. ¿Me permite su boleto, por favor? Entonces, largo Jamás había tenido un polizón que me burlara Y no voy a empezar ahora Dachos, correcto Refresco enlatado, correcto Sardinas Y en cuanto al navidad Sí, qué empate Se acabó el juego Capitán, estoy inspeccionando a la antigua a todo el equipaje que parezca sospechoso. No hay que abrirla. No hay que abrirla. No hay que abrirla. Y algunas no las quieres ni abrir. ¿Saben? Hay algunas plagas que no tienen solución. ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Él me quitó mi juguete! ¡Quiero que me devuelva mi juguete inmediatamente! ¡Nya, nya, nya, nya! ¿Me está degradando a Grumete, Capitán? Pero, Capitán... Ahora escúchame. Tú podrás engañar al Capitán Pingüino de Quinta, pero yo soy el más inteligente de este barco. Y... Ese chiquillo se tiene que ir. ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Te tengo! ¿Degradado limpia piscinas? Pero, Capitán... ¡Señor! ¡Con precaución! Este vehículo puede ser peligroso. ¡Voy a atrapar a ese pequeño pingüino y lo sacaré de este crucero, aunque sea lo último! Ni creas que vas a escapar Remedo de pingüino Degradado a camarero Oye, aguarda un minuto, enano de circo El capitán es el único que puede hacer eso aquí ¿El recadero? Jamás había dejado que un polizón se saliera con la suya Empacaré a esa criatura indeseable Y le daré un espectáculo de juegos pirotécnicos que nunca olvidarán Ya sé, degradado Loquillo sonámbulo El mattino aléctico Q.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ya fue suficiente! ¡Yo necesito dormir bien! ¡Muy bien! ¡Pobrecillo pájaro loco! ¡Se ha de haber caído de su nido! ¡Que descanses, carpintero! ¡Parece que los dos estamos despiertos! Bueno, podríamos tener un ligero bocadillo nocturno. A ver... Aquí hay queso, jamón, pepinillos, tomates y un poco de cebolla. ¡Qué alegría! ¡Ya quiero hundir mis colmillos en este delicioso y apetite! ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde se fue? Yo... Ni siquiera recuerdo haberme comido todo eso. ¡Ay! ¡Será mejor dormir! ¡Mi mente se está volviendo loca! ¡Eso es! ¡Ven por él! ¿Quién está tocando? ¡El cartero nocturno! ¡No conozco ningún cartero nocturno! ¡Entrega especial! ¡Espercial! ¡Ah! ¡Qué buena suerte! ¡Exactamente lo que necesito! ¡Oh! ¡Qué lindo! Se ve como un angelito recién caído del cielo. No más noches de desvilo para mí, pájaro carpintero. No me gusta este ruido. ¿Qué? Hola, policía. Hay un extraño cavando en mi patio. No, no sé de quién se trate. Solo vengan y sáquenlo de aquí. ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Ajá! ¡Pájaro carpintero! ¡Ah! 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 ¡A la cárcel! ¡Oh! ¡Eso suena adorable! ¡Ah! ¡Ah! Al fin aquí hay tranquilidad. Podré tener el descanso que necesito. ¿Por qué yo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué yo? ¡Ah, ah, ah! ¡No, no! No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. Hoy presentamos... ¡Tontos! ¡Ah! No hay nada como conducir en tu hermoso auto clásico. El viento en tu cabello, el sol en tu cara. ¡Ah! El volante en tus manos. ¡Ay! ¡Ah! Tranquilo. Tranquilo. Por favor, no te desarmes. ¡Es mi día de suerte! Autos usados y volerama. Siguiente salida. ¡Ah! Justo a tiempo. ¡Qué bien! Necesito un auto nuevo. Pero ¿de dónde sacaré 500 dólares? ¡Oh! Si logro vencer al campeón de bolos, ya me veo con un nuevo juego de neumáticos con la ganancia que son 500 dólares. ¡Ay no! Estoy perdido. Y en una zona de no estacionarse. Bueno, solo tardaré un minuto. Y lo que es más, ya me cansé de ser tu lacayo. Yo miento por ti, hago trampa por ti, en todo quedas limpio. ¿Por qué siempre tengo que hacer el trabajo sucio? Porque yo soy un buitre, lo cual me da derecho de mandar a pequeñas aves como tú, ¿entiendes? Es por eso. ¿Dónde firmo para retar al campeón? Exactamente aquí, mi querido Incaut. Digo, señor. Por supuesto que sí hay una pequeña cuota de entrada de 5 dólares que le da derecho a la oportunidad de vencerle a mí al campeón. ¡Qué lástima! Parece que no traigo dinero. ¿Usted cree que pueda usar mi fino automóvil como cuota de entrada? Amigo, acabas de entrar al concurso. ¡Ja! ¡Qué mala suerte! ¡Dejaste un split! ¡Jamás lo lograrás! ¿Qué? ¡Eso es imposible! Pero no improbable. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Una nave voladora! ¿Dónde? ¡No veo ninguna nave! ¿Eh? ¡Oye! ¿Qué clase de antro es este? ¡Ese era un tiro perfecto! Tal vez necesitas anteojos para ver bien. ¡Uja! ¡Chosa! ¡No! ¡No necesito anteojos para ver lo que estoy viendo! ¡Creo que están haciendo trampa en este lugar! ¡¿Qué?! ¡Creo que estás perdido! ¡No seas perdido! ¡Oh, doctor! ¡ierzte! ¡Me parece que voy a anotar otro! ¡Chosa! ¡Oye! ¡Ba pez, zh, 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 zh! ¡Ja! ¡Chus! 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 ¡Oh, tal vez será otra, Chus! ¡Chus! ¡Oh, no! Estaré perdiendo mi estilo. ¡No! ¡Es otra chusa! ¡Chusa! ¡Chusa! Último tiro, querido amigo. Su bola, señor loquillo. ¡Chusa! ¡Pero muy tarde, amigo! ¡Vos sigues siendo el campeón! ¡Y esa belleza de cuatro neumáticos es mía! Vamos, enano. Tú y yo somos como una pérdida de quince kilos en una dieta de toronja. ¡Qué buena suerte! Cinco mil dólares de recompensa. Se busca por ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte del ladrón es tramposo. ¡Hola, operadora! Quiero a la policía, por favor. ¡Así es, oficial! ¡El tal Leroy está aquí en los borros! Ajá. Sí, sí, claro. Ajá. Ajá. Por asqueroso, descuidado, da cheques sin fondos, también por ladrón, por fraude, por asaltar un banco. Sí, bueno, te lo agradezco, amigo, pero estamos muy ocupados con casos serios en este momento, y además... ¡Pero oficial está estacionado en una zona prohibida! ¿Qué? No es lo que parece. ¡Salga del vehículo, señor! No es mi culpa. Solo estaba... Tal vez no fui lo suficientemente claro. Le dije... ¡Señor, salga ahora del vehículo! Tiene derecho a tener su asqueroso pico cerrado. Si decide hablar, se lo cerraremos. ¡Adiós! ¡Gracias por la recompensa! ¡Lo siento! ¡No quisiera ser tú! ¡No quisiera ser tú! ¡Ah! Entramos al aire en quince minutos, Monty. Ahora busca algo salvaje para mi programa salvaje. ¡Sí, Helga! ¡Lo que tú digas, Helga! Algún día esta estrella dirá... ¡Monty, presentador del programa mágico salvaje de Monty! Pero no... ¡El pie está muy bueno! ¡Aguarda! ¡Tú eres de la vida salvaje! ¡Nada es más salvaje que un pingüino! Los pingüinos adoran los peces y esta va a ser la carnada perfecta. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias! La vida salvaje engaña a la mente. ¡Helga! ¡Helga! ¡Encontré un pingüino! Y tiene un pequeño sombrero. ¡Me gusta! ¡Fílmalo! ¡Monty! Vuelvo enseguida. El salmón está delicioso. ¡Detente! Lo que no te recomendaría es el plato líquido. Por algo le llaman vida salvaje. ¡Helga! ¡Helga! ¡Encontré al pingüino! ¡Ya tengo al pingüino! ¡Monty! ¡Sí, ya sé! ¡Ve por el pingüino! Olvida el pingüino. Vamos a hacer esto más fácil para ti, ¿sí? Tráeme al oso polar. Ofrécele lo que quiera. Toda la comida que pueda comer. Sólo tráelo para el programa. ¡O estás despedido! ¡Ah! 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 Yo podría presentar un programa mejor de la vida salvaje que la estrella de Hollywood, Helga. ¡Lo siento, pingüino! ¡Helga quiere al oso polar! ¡No puedo hacerlo, pingüino! ¡El oso polar tiene la aprobación de Helga! ¡Eres un pingüinito muy persistente! ¡Te pondría en mi programa si lo tuviera claro! Así es, tendrías un contrato de televisión y toda la comida que quisieras. Oye, ¿eso es realmente maquiavélico, pingüino? Tendrás un lugar en Hollywood, te lo aseguro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha muerto! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Al aire en tres minutos! ¡M thousands! ¡Monti! ¿Tengo que hacerlo todo yo misma? ¡Motty! Este es el programa de la vida salvaje de Helga. Hoy conoceremos de cerca y en persona a un oso polar. ¡Motty! ¡Adiós, Helga! ¡Hola, programa de la vida salvaje de Monty! ¡Motty! 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 ¡Eres un vuelo para nada! ¡No, no! ¡Estás despedido! Hoy, en el programa mágico de la vida salvaje de Monty, visitaremos a un pingüino muy especial en su casa, pero en mi asiento más cómodo. El Pájaro Loco en Tratamiento Silencioso ¡No hay nada como una parrillada del vecino! ¡Hola, Pablo Borzano! ¡Pájaro carpintero, aléjate de mí! ¡Esta es mi parrillada! ¡Ey! 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 En estos momentos no hay nada como una llamada de broma. ¡Qué fastidio! Hola, hola, ¿quién es? ¡Pájaro carpintero, largo de mi! Oye, Pablo, no creo que tu teléfono llegue tan lejos. ¡Volveremos a comer juntos muy pronto! ¿Está siendo molestado por un pájaro carpintero que lo perturba hasta agotar su paciencia? ¡Por supuesto que sí! ¿Y acaso se parece a este? ¡Sí, es verdad! ¡Ese es el odioso tipejo! ¡Sí, eso pensé! Bueno, y ya ha intentado... ...el tratamiento silencioso. Bueno, creo que no. Aparentemente no, Einstein. Muchos lo han intentado y muchos han fallado, pero... ...la nueva técnica del Dr. Knott en realidad funciona. ¡Sí! Bueno, lo voy a creer cuando lo vea. ¡Ah, un escéptico, eh! Bueno, veamos las técnicas ilustradas del Dr. Knott. Díganos, doctor, ¿cómo le va? ¡Dije, doctor, cómo le va! No pienso decir nada. ¡Oh! ¡De veras funciona! ¿Lo ven? Esto también puede ser suyo por solo 17 pagos de $39.99. Hola, compañía Knott. Envíe el tratamiento silencioso de inmediato. ¡Oh, qué bien! El audio instructivo del tratamiento silencioso. ¡Oh! El tratamiento silencioso. Vaya, me pregunto cuál será el itinerario del día de hoy. Creo que voy a jugar golf. ¡Ah, ya va! ¿Cómo se supone que voy a jugar si hay flores? Este árbol me estorba. Bueno, por algo soy el pájaro carpintero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Me los doy a! No olviden la regla número 17. No diré nada ¡Eso es, muchachos! ¡Fuera abajo! Pablo Morza se va a molestar Que no sepa que estoy jugando golf ¡Ah, qué horror! ¿Qué pasó? Oí un gran estruendo ¡Ey, qué suerte que el árbol no cayera sobre ti! No estás molesto, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo Lo admito, yo lo hice Pero te voy a compensar Ahora, pero te compensaré Ah, así que es el tratamiento de silencio Bueno, ya veremos qué pasa con eso, amigo Te voy a hartar O dejaré de ser un págaro carpintero Soy una vergüenza de mi especie No merezco el nombre de págaro carpintero Grítame una vez más, por favor, amigo Por todos los Alpes suizos ¡Haz algo! De acuerdo, amigo Tú ganas Y yo pierdo Jamás pensé en convertirme en esto De repente Me siento tan frío y solitario Bueno Adiós, amigo No mires hacia atrás ¡Oh, qué bien! Nomás lo que yo ¿Te sientes solo, amigo? ¿Te ha deprimido la vida? ¿Hay algún problema con tu vecino? Esta mursa está aplicándote El tratamiento silencioso ¿Y luce justo así? ¡Sí, es él! ¡Ah, qué coincidencia! Entonces lo que necesitas Es el tratamiento antisilencioso Del Dr. Knotts ¡Sí, cómo no! Eso que se los cree a su tía ¡Ah, aquí hay otro chico listo, eh! Bueno, dejaré que el Dr. Knotts Ilustre su técnica Diga hola, doctor No, eso no es correcto ¡Noc, knock! ¿Noc, knock? He dicho ¡Noc, knock! ¿Quién es? No voy a decir nada ¡Funcionó! Así es Por solo 17 pagos De 39.95 Recibirás nuestro libro De chistes Knock, knocks Garantizados Para romper el tratamiento silencioso Garantizados ¡Mentira! ¿Quién necesita un libro? Yo tengo 1.102 chistes De knock, knock Dentro de mi cerebro No es hermoso Al fin me deshice De ese pájaro loco ¡Claro que no! Oye, Pablo ¿Cómo te caerían Dos sonidos irresistibles? Knock, knock ¿Quién es? No se vayan Regresaré pronto Con otra caricatura Hoy presentamos En la cima Es otro gran día De exhibición de esquí Amigos La gran superestrella Del esquí suizo Está a punto De romper El récord mundial ¡Oh, qué bien, qué bien! Me encanta el esquí Si no hay nada En el mundo Que me dé más alegría ¿Qué estás haciendo ahí, parrado? Preguntándome ¿Quién es el que ve Un deporte tan anticuado Como este? ¡Yo soy el que lo ve! ¡Ah, sí que él es anticuado! Quítame las manos de encima Deberías verlo, pájaro carpintero El esquí es el deporte De mis antepasados Más bien es el deporte De tus cavernícolas pasados La patineta es lo mejor ¿Sí? Bueno, el esquí es el mejor deporte ¡La patineta! ¡Squí! Para mí sigue siendo la patineta ¿No puede decidirse Por el mejor método Para ir a una montaña congelada? Entonces inscríbase Para El Inerciatón La carrera de estilo libre total Hasta el centro de la montaña inclinada La experiencia en descenso Más emocionante de su vida ¿Y qué ganará con esto? Bueno, el primero en llegar al centro Gana... ¡50 dólares! Un año de suplemento De harina de maíz Y lo más importante ¡Un apretón de manos! Esto va a aclarar de una vez por todas Lo que dices Te reto a esa carrera ¡De acuerdo! Y aquí estamos en vivo Con dos concursantes Que esperan demostrar Qué es lo mejor ¡Musquí! ¡Las patinetas! Aunque hay otro personaje Que se aferra a lo antiguo El trineo Hola, amigo ¡Trineo! Bueno, yo creo que esta pequeña diferencia de opiniones Se aclarará en la pendiente Concursantes a sus marcas Tus botas están desatadas Oh, eso es de esto, pájaro loco ¿Listos? Pájaro loco ¿Me los das? Aquí los tienes ¡Fuera! ¡Eso! ¡Eso! Hola, amigo ¡Esto no se va a quedar así! ¡Qué belleza! Necesito cera de esquís Si quiere pegarse a los esquíes Yo haré que lo haga para siempre El pegamento hará el truco ¡Aquí yo me voy! ¡Aquí yo me voy! Le ganaré al loquillo Y mi nieve comerá Hola, amigo Vaya, con movimientos como ese Deberías intentar la patineta ¡Soy un esquiador! ¡Es enseñaré una cosa o dos! Bueno, siquiera aterrizé a salvo ¡Claro que nos mostró dos cosas! ¡Gracias! Hola, amigo ¡Min! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! A ver si Pablo logra hacer eso. ¡Oh! ¿Pero qué estoy viendo? Los mantículos son mi especialidad. ¡Hasta luego, Pablo Morsa! Sí, te habla el señor Morsa. ¿Recuerdas aquel favor que me debías? Bueno, quiero que te encargues del pájaro carpintero. Ya sabes de qué hablo. Considera lo hecho. ¡Ah! Albóndigas suizas. ¡Hora de hacerte picadillo, pájaro carpintero! ¿Entendieron, verdad? ¡Picadillo! Hay veces que me paso de chistos. ¡Por todos los antes! ¡Tiradores suizos! ¡Con permiso! ¡Ah! ¡Hasta la vista! ¡Ja, ja, ja! Oigan, ¿por qué se estarán riendo? Hola, amigo. ¡Qué bien! ¡Hoy está la línea de meta! ¡Hoy está la línea de meta! ¡Hoy está la línea de meta! ¡Otra sensacional victoria del trineo! ¿Y qué es lo que opina nuestro flamante campeón del esquí y la patineta? ¡Ya les dije! ¡Che! ¡El mejor deporte del mundo es el trineo! ¡No hay nada mejor! ¡No hay nada más cerca de la perfección! ¡Cuántas veces te los tengo que decir! ¡No les cabe en la cabeza! ¡Leglas de los trineos! ¡Es mi propósito en la vida! Chili, Willy, en Chili y la Trucha Abrigada Hablamos en busca de la verdad detrás de la legendaria trucha abrigada Esta semana en Aparentemente No Sabemos ¿Verdad? ¿O ficción? ¿O solo una declaración de moda realmente mala? Aparentemente no sabemos Debido a su cuero cabelludo, la Trucha Abrigada solo se encuentra en climas muy fríos Podría ser en el norte de Canadá, el Círculo Ártico o incluso afuera de un iglú Las investigaciones muestran que la Trucha Abrigada se alimenta de ropa para mantener su propia piel La Trucha Abrigada se alimenta de ropa para mantener su propia piel Sí, todos los juegos son muy graciosos hasta que alguien pierde un ojo con estas cosas Ah, oye, y gracias por la gorra, ¿eh? Deberías cuidar más tu higiene Hay criaturas que viven aquí abajo Te puedo ayudar en algo, ¿eh? Tengo un negocio que atender Perdiste tus derechos a esa gorra cuando la usaste de carnada para pescarme No te la puedo devolver, aquí no es departamento de cosas perdidas Ah, vaya, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo allá de esta vez? Este pequeñín ya me sacó de mis casillas Es el problema con este negocio Hay que lavar todo Claros oscuros, lavado en seco Nunca se acaba el trabajo de una Trucha Terminó la temporada de Truchas No lo leíste Cuánta suciedad ¿Cómo que cinco dólares estar loco? Esto es genuino Qué poca vergüenza tiene, ¿verdad? Escucha, hijo Yo necesito este abrigo para poder manejar este negocio Bueno, ya que hay tontos como tú que creen que yo soy la Trucha abrigada Ellos tratan de pescarme con todo y esta ropa Este abrigo es la clave del imperio de ropa que ves ante ti Sin este abrigo, yo solo soy una Trucha vieja que nada contra marea para divertirse Así que vas a tener que conseguirlo en otro lado, amigo, y dejarme el mío Hasta nunca, querido amigo Todos tenemos la certeza de que su piel entre toda esta nieve podría notarse tanto como un dedo escoriado Pero aparentemente no lo sabíamos Hoy, amigo, creí haberte dicho que te largaras El Dr. Knott's está aquí con su equipo Para hacer una toma que transmitiré esta noche por pago por evento Y que saldrá al aire alrededor del mundo Ay, ¿las operadoras están listas para tomar tu orden? Si me encuentran, de seguro será mi ruina Ya sabes lo que hacen con las truchas abrigadas, impostoras Bueno, no es nada bonito Tienes que ayudarme a mi hijito Por favor, ¿qué puedo hacer? ¿El abrigo? Tienes razón, el abrigo Tómalo y vete de aquí Solo llévatelo y también alguna ropa interior Pero volveré No pueden apartar a la trucha del negocio de ropa de segunda mano para siempre ¡Me llevaré estas orejeras! Hasta el momento, no hay señales del animal peludo Pero esperen ¿Qué es eso? No puede ser Damas y caballeros Aunque están extintos desde antes de la era jurásica Es el pingüino abrigado Ah, señor pingüino Aguarde Nos gustaría hacerle un par de preguntas, ¿sí? Señor pingüino Disculpe, señor pingüino Aunque sea una pregunta Bueno, media pregunta O un pedacito de... El pájaro loco en... Falsa enfermedad El salón de la justicia ¡Orden! ¡Orden en la corte! A ver, ahora sí, señor loquillo Quiero que por favor nos diga exactamente qué pasó el día en cuestión Bueno, pues resulta que yo estaba sentado en la banca, su señoría, esperando el autobús Cuando de repente llegó el señor desconsiderado y posó su tremendo cabús al lado de mí Y luego me lanzó de pico hacia un árbol Por suerte, un doctor presenció todo lo que pasó y me ofreció su consejo profesional Recientemente has estado envuelto en un accidente que podría causarte pena y sufrimiento durante años Solo llámame Posiblemente puedas obtener algún beneficio Y esa es la verdad y nada más que la verdad, señoría Señor Morsa Por la presente lo sentencio a cuidar al acusador, el señor loquillo, hasta que se recupere Ya es todo Y para asegurarme de que cumpla con lo que se establece en la ley Ahora voy a nombrar a este... este... lo que sea para que lo vigile O complace a este muchacho en todo o lo encierro en la cárcel ¿Estás bien, mi pequeño amigo emplumado? Yo cuidaré muy bien de ti Pobrecito ¿Hay algo que puede hacer por ti, pequeño pájaro carpintero, amigo y compañero mío? Pablo, ¿podrías acomodarme en la almohada? Ya, así está mejor Ok, mi tía, en esquerrido amigo y compañero ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Bueno, ahora que lo mencionas Y sé que mi doctor me preparara una pequeña lista ¿Magi, magi fresco? ¡Eso es inconcebible! Oye, Pablo Sí, sí, claro No es temporada de Magi Magi hasta la próxima semana Pero haré que lo traigan de Maui Este pájaro Revistas Bandejas de comida Televisión de pantalla gigante Estéreo con disco compacto Tina caliente ¡Ya basta! Es suficiente en esta situación y sostenible ¡Listo! Esto firmará su sentencia ¡Pablo! ¡Date prisa y que va a empezar a mi hermano favorito! ¡Qué pesada está! Solo necesito un vaso de agua ¡Pablo! ¿Por qué no esperas un poco, pájaro loco, pedazo de... ¡Pablo! 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 ¿Por qué no me cantas una canción de cuna para que me duerma? Como quieras, loquillo ¡Pablo! ¡Necesito algo más relajante! Pablo, tal vez algo un poco más clásico ¡Quiero que toques todos los instrumentos juntos ahora! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Está muy oscuro! ¡Mueve la cama más cerca de la televisión! ¡Pablo! ¡Hay mucha brillantez! ¡Pablo! De acuerdo. ¿Eso es todo lo que decía por hoy el señor tan loquillo? Ajá. Si llega a necesitar algo más, simplemente tire de este cordón y estaré aquí en un segundo. Ahora debo retirarme a dormir. Adiós, Pablo. No te alejes mucho. Puedo necesitar un masaje de cuello. Dormir. Oye, Pablo, tus ronquidos no me dejan dormir. ¿Podrías descansar en otro lado? Y tráeme leche fresca. Pablo, Pablo. ¿Qué pasa? Pablo, ¿qué te pasa? Dime. ¡Pablo! 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 Sonríe. ¿Entonces todo fue un fraude, doctor? Bueno, aparentemente no me di cuenta de que ese pequeñín estaba fingiendo. Perdón, su señoría, pero le aseguro que yo no miento. ¡Silencio! En vista de estas evidencias, no tengo más remedio, señor loquillo, que sentenciarlo. A cuidar a esta indefensa criatura, hasta que se cure. ¡Pablo! ¡Thomín! ¡Pablo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.